Música Posiblemente sea difícil imaginar que la primera consola en 3D de Nintendo sea el hogar de muchas joyas ocultas, dada su biblioteca relativamente pequeña. Sin embargo, tal vez te pueda sorprender la cantidad de joyas ocultas, subestimadas y raramente discutidas que realmente tienen Nintendo 64, si profundizamos lo suficiente. Muchos han caído bajo la sombra inminente de grandes juegos como Super Smash Bros., Cold Knight y el increíble Zelda Ocarina of Time. Es posible que algunos hayan carecido de publicidad o un atractivo para atraer a los fanáticos de Nintendo, mientras que otros simplemente pueden no haber estado ampliamente disponibles. Cualquiera que sean las razones, no faltan joyas ocultas, entretenidas y divertidas de todo tipo en la consola. Es por eso que el día de hoy daremos un pequeño viaje por la biblioteca de juegos del Nintendo 64, mientras conocemos las 10 mejores joyas ocultas que el Nintendo 64 tuvo para ofrecer a mediados y finales de los años 90's. Es así que, sin nada más por agregar, comenzamos. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. 3. TETRISFARE Durante la era del Nintendo 64, casi todo era 3D, incluso el clásico Tetris. Pero si bien un campo de juego en 3D parece extraño para este clásico, especialmente uno esférico, Tetris Fair es realmente divertido. Este juego de rompecabezas desarrollado por H20 Entertainment, agrega una nueva interesante dimensión al juego plano y restringido del Tetris. De hecho, la jugabilidad solo se parece al Tetris en apariencia. Más bien, este juego te permite unir bloques y unir combos mientras cortas múltiples capas en una superficie giratoria similar a un globo. Tiene un ritmo más lento y metódico, pero es una experiencia bastante divertida, una vez que alcanzas el atractivo y brillante núcleo de la esfera. Suponiendo que no seas uno de los pocos propietarios del Dreamcast, San Francisco Rush 2049, es una excelente opción para los fanáticos de las carreras llenos de acción en Nintendo 64. Este juego se presenta como un juego de carrera subestimado, que solía ser eclipsado por juegos como F-Zero, Mario Kart 64 y WebRacer. Rush hace honor a su nombre con su juego de alta velocidad, lleno de adrenalina que es emocionante de jugar y resulta visualmente impresionante para ser un juego de Nintendo 64. No solo el aspecto de las carreras es sólido, sino que el juego también se apoya en divertida función en multijugador de estilo arcade. Esto incluye un modo de acrobacias y enfrentamiento de batalla que te equipa con armas explosivas para el oponente. A veces es divertido dejarse llevar y causar cierta destrucción en los juegos. Blast Corps de Rare funciona a toda velocidad con este atractivo concepto, lo que lo convierte en el objetivo principal del juego. A diferencia de muchos títulos de Nintendo 64, Blast Corps ha logrado envejecer bastante bien con su perspectiva simple de arriba hacia abajo y su juego lleno de acción. Este juego destructivo equilibra la matanza sin sentido con los elementos de PUS, ya que tendrás que tener en cuenta lo que destruyes y hacia dónde te diriges. Gran parte del disfrute proviene de la diversidad de vehículos locos y divertidos que puedes pilotear, desde excavadoras hasta mochilas propulsoras. Si bien hay una serie de experiencias multijugador divertidas en el Nintendo 64, los grandes juegos cooperativos son un poco más difíciles de encontrar, especialmente los más matizados. Aquí es donde entra Countless Legends, el primer port para consola del clásico arcade de Atari del mismo nombre. Tú y un amigo podrán elegir entre cuatro clases, cada una con su propia dinámica y habilidades, mientras luchas contra hordas de coloridos enemigos en tu camino. El objetivo es aventurarte a través de cuatro reinos distintos y recolectar piedras rúnicas mientras te diriges al inframundo. El combate es divertido y accesible, y los entornos son ricos y la banda sonora es bastante interesante. Aunque la saga de Mystical Ninja había sido una IP bastante importante en Japón, el público occidental sabía poco sobre esta peculiar aventura de acción por Konami, que de hecho sigue siendo bastante desconocida al día de hoy. Un juego anterior de Mystical Ninja se lanzó en Nintendo 64, con una jugabilidad en 3D que a veces era un poco arriesgada y torpe. Sin embargo, esta secuela se apega a una fórmula de acción y plataformas en 2D más simple y entretenida. El resultado es uno de los juegos multijugador más subestimados de la consola. Y un refrescante regreso al semi-2D, era una época en la que los juegos en 3D abundaban por todas partes. PilotWin64 tuvo la desgracia de ser lanzado casi al mismo tiempo que otros títulos centrados en vehículos, como Star Fox 64, Wave Ray 64 y Mario Kart 64. Sin embargo, este juego sigue siendo uno de los juegos de vuelo más divertidos de la consola. Si bien no enfatiza la acción, se va a hacer una especie de ambiente relajante que se equilibra con una jugabilidad emocionante. Por un lado, la experiencia principal es sencilla, navegar por una isla y volar a través de anillos, cavernas y otros obstáculos. Al mismo tiempo, el juego te plantea algunos objetivos complicados, ya que tienes que lograr tus aterrizajes en diferentes condiciones con una variedad de vehículos interesantes. Es un simulador de vuelo emocionante, especialmente más adelante cuando obtienes la habilidad épica de Beardman. El estudio Treasure parece tener una habilidad especial para crear juegos infravalorados. A diferencia de su otra joya, Mischief Makers, hay una buena razón por la que Sin and Punishment es una de las gemas más ocultas del Nintendo 64. Durante mucho tiempo no estuvo disponible en Occidente, lo cual es una pena, considerando que es uno de los shooters más divertidos y emocionantes que puedes jugar en la consola. No fue hasta muchos años después, cuando el juego se lanzó silenciosamente en la consola virtual del Wii, que muchos jugadores descubrieron lo que se estaban perdiendo. Este juego de disparos sobre rieles se siente como una versión aún más emocionante y loca de Bayonetta. Es un juego corto, pero casi cada segundo está llena de acción llena de adrenalina. La experiencia se ve reforzada con entornos coloridos, enemigos geniales y mecánicas de disparos satisfactorias. De hecho, actualmente me parece que está disponible a través de la expansión del Nintendo 64 de Switch Online. Si bien hay un montón de opciones de juegos basados en acción para el Nintendo 64, falta mucho en el departamento de desplazamiento lateral en 2D. En este sentido, Mischief Makers parece un juego de Super Nintendo mejorado. Pero lo digo de la mejor manera posible, es una reliquia de una época pasada más encantadora que fue abandonada demasiado pronto. Su emocionante juego y su colorido y atractivo pixel art le han permitido envejecer como los buenos vinos. El juego te golpea con emoción constante, con su diseño de niveles único, acción constante y complicados elementos de plataformas. También hay una cantidad impresionante de variedad que mantiene este juego sintiéndose bastante fresco. Dado el enfoque amigable para niños del Nintendo 64 y la falta de juegos de rol, es extraño que uno de los juegos más profundos y adictivos del Nintendo 64 sea un juego de rol de estrategia en tiempo real. De hecho, parece uno de esos ricos juegos de rol que encontrarías en Playstation en lugar de una consola de Nintendo. El juego contiene una jugabilidad táctica apasionante y personalización que se equilibra con mecánicas de combate divertidas y accesibles. Para empezar, incluso hay una narrativa bastante convincente y un diálogo memorable. Ogre Battle 64 es un refrescante cambio de ritmo para un line-up que incluye en gran medida shooters, plataformas y juegos de party. Aunque Rare es más conocido por juegos como Donkey Kong Country, GoldenEye y Battletoads, uno de sus mejores títulos es un juego de plataformas de acción poco conocido que ha pasado desapercibido para muchos. El juego en cuestión es Jet for Gemini, una colorida combinación de moción de disparos y plataformas junto con una rica campaña que nunca se vuelve obsoleta. Hay una diversidad de personajes, armas, objetos y diseños de niveles únicos que te mantendrán alerta. También ofrece una de las funciones multijugador más divertidas de la consola. Esta es una aventura de fantasía y de ciencia ficción única que todavía se mantiene hoy en día y que los jugadores del Nintendo 64 deberían experimentar. Y bueno chicos, como pueden ver, el Nintendo 64 fue una gran consola que tenía un montón de joyas ocultas que quizás muchos no probaron. Y esta lista que vimos hoy es prueba de ello. Pero cuéntame, ¿tú ya conocías algunos de estos juegos? ¿Cuál crees que me faltó? Házmelo saber en la caja de comentarios y posiblemente hagamos una segunda parte. Antes de despedirme me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal y a que activaras la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y además de seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok para un contacto más directo. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!